Las más de 470 iniciativas desde Santiago y regiones que concursaron este año reflejan el creciente interés de nuestros socios y socias por seguir promoviendo la cultura de seguridad en sus empresas. Las buenas prácticas se hacen insuficientes y no tienen sustento significativo si aún no logramos erradicar los accidentes con resultado de muerte en nuestras obras. Mirar la prevención como una inversión que está poniendo en el centro el bienestar de trabajador y trabajadora y que repercute también en lo que es la productividad de la empresa. Lo bueno es que todas las empresas constructoras las tomen para que puedan más allá de lo que puedan hacer en el futuro. Incorporarlas y al mismo tiempo poder satisfacer lo que es eliminar cualquier riesgo de accidente fatal. Tiene nada más que a consolidar y a confirmar que estamos haciendo lo correcto. Es lindo participar en este tipo de reconocimiento y más aún cuando el reconocimiento apunta a la vida y a la salud de nuestra gente. Nosotros salimos destacados por la aplicación Código QR que nos logra identificar de forma rápida las capacitaciones, los exámenes que pueden tener cada trabajador. Es una implementación que hicimos en nuestra obra para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores. Como organización nos sentimos orgullosos de haber sido premiados el día de hoy y ganadores de una arregla de obra. Estamos muy contentos como organización por la implementación de este sistema, lo que nos ha permitido reducir la tasa de accidentabilidad bajo uno, que es lo que buscamos este año para poder optar al cuadro de honor de la Cámara China de la Construcción de las Cinco Estrellas. Nosotros tenemos como un pilar muy importante la relación del trabajador con su familia. Creemos que la familia siempre ayuda mucho a cooperar con la seguridad del trabajador. Lo motiva a que se cuide, lo motiva a que use las herramientas de seguridad, lo motiva a que sus elementos de trabajo, sus procedimientos, todo esté concentrado en ello.